Pero bueno, ahora por suerte se pudo trasladar porque la realidad es que da la situación, el coágulo que Da tiene, Da tiene un coágulo encapsulado que está entre el hígado y el vaso, eso es lo que ha mantenido el coágulo encapsulado y ha dicho que el coágulo no tenga un derrame, pero dado que tenía que estar totalmente quieta no se podía trasladar, finalmente la pudieron trasladar después de un viaje de tres horas en ambulancia para que la atendieran en este hospital especializado, pero tiene que estar totalmente quieta, no la pueden operar porque mucha gente preguntó si se podía operar, la realidad es que no la pueden operar porque corre más riesgo si la operan que si la dejan quieta y la idea es ver si con el tiempo ese coágulo lo reabsorbe el mismo organismo porque tiene la suerte de estar encapsulado dado que está entre las paredes, el hígado y el vaso. Mirá, realmente impresionante, impresionante por empezar como se han movido las amigas del Club de Maristas, que son las primeras que hay que agradecer. Por otro lado, personas particulares, gente que nos ha estado llamando todo el día. Antes de que se generaran las noticias, debo decir que el gobernador, Alfredo Cornejo, se puso al tanto de la situación, él estaba en Chile, pero bueno, mandó a uno de sus colaboradores cercanos a ofrecer ayuda, los mismos José Octavio Bordón. Las chicas del Club Maristas han organizado un 7 en nombre de Josefina, en beneficio de ella, que se va a hacer el sábado a las 10 de la mañana en el Club Maristas. Pero además van a haber rifas, van a haber ventas de tortas, va a estar muy divertido, muy entretenido. Y bueno, el que quiera ir, digamos, a participar, por más que no juegue, ir a ver qué se va a comprar, va a haber almuerzo incluido. Bueno, que quiera ir a pasar un lindo sábado, puede ir y está invitado.